Mariano, a ver, ¿qué tenemos ya de certeza de la moratoria previsional? Acá en Entre Ríos, ¿cuántos pueden adherirse? ¿Cuántos son beneficiarios? Dame la letra fina de lo que se sabe de esta famosa moratoria previsional. ¿Qué novedades tenés? Perfecto, Horacio. Mirá, sí, efectivamente la moratoria previsional ya está en funcionamiento. La última vez que habíamos hablado con vos está la próxima a salir y, bueno, ya está directamente operativa. Las personas ya pueden pedir los turnos a través de la página de Internet. De ANSES se ha formado lo que sería un cuello de botella porque obviamente todo el mundo está tratando de conseguir turno para iniciar estos trámites, lo cual se suma obviamente a los trámites normales que tiene ANSES, ¿no? No solo en materia de jubilaciones y de pensiones, sino de los planes progresar, las asignaciones universales, etc. Así que está en una situación bastante compleja hoy en día el ANSES por el cúmulo de trabajo que se le asignó a partir de esta moratoria, que obviamente le sumó una determinada cantidad de trámites nuevos, pero el personal sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, en sí la moratoria está operativa en lo que respecta al aspecto de las personas que tienen la edad jubilatoria, o sea que tienen 60 años las mujeres y 65 los varones, y que quieren solicitar el inicio del trámite acogiéndose a este beneficio. Todavía no se encuentra operativa la parte de la ley que establece que uno que no tuviera la edad y que quería adelantar o regularizar aportes para cuando llegue a la edad jubilatoria poder jubilarse, ¿no? Acordate que esta ley tiene dos aspectos, o sea los que cumplen con la edad, que ya pueden iniciar el trámite acogiéndose a esta moratoria, y los que le faltan 10 años o menos para llegar a la edad jubilatoria, y que le faltan aportes y le van a faltar aportes al momento de llegar a la edad, van a poder utilizar esta moratoria para completar los aportes que le faltan. Esa segunda etapa aún no está operativa, están faltando algunas cuestiones técnicas que resolver en ANSES, así que esperamos que en los próximos días eso se regularice y ya se puedan iniciar esa clase de trámites. Y con este cuello de botella, ¿cómo calculás que se va a ir desempeñando? Porque todo el mundo ahora quiere entrar ahí, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios son? ¿Cuántos potenciales jubilados puede haber? En realidad la demora va a ser para poder iniciar el trámite, ¿no? Después una vez que el trámite está iniciado, regularmente va a llevar el tiempo normal, que si no tiene ninguna complejidad en dos meses la resolución tiene que estar saliendo, ¿no? El problema hoy se está produciendo para conseguir el turno. Los pocos turnos que hay disponibles se agotan enseguida y están, en este momento, los están dando para la primera semana de julio. Así que, sí, vos sacás hoy un turno y te lo están dando para la primera semana de julio recién. ¿Y se habían sacado para este tema varios turnos también para ir averiguando al menos? Claro, pero mucha gente se fue adelantando, exactamente, mucha gente se fue adelantando y fue sacando turnos con anterioridad que entra en vigencia, ¿no? Igualmente la CES tiene un número determinado de turnos asignados por día, por lo cual, agotados esos turnos, que se agotan prácticamente de manera inmediata, necesariamente tenés que volver a intentar al día siguiente y al otro y al otro, así hasta que tengas la suerte de poder conseguir un turno. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque viste que por ahí, no sé, si en la AFIP, por ahí tienen un poco un mecanismo más aceitado, vamos a decirlo, con los contadores, en donde te llevan el paquete de 40 empresas, van con toda la cartera, 40 casos en particular y por ahí corren por otro carril, vamos a decirlo, habilitados o no, no lo sé, pero tienen como un tubo más rápido de presentaciones. ¿Cómo es en el tema de la ANSES? O sea, vos, como abogado previsional, y llevas la cartera de 40 potenciales jubilados. No tienen un carril especial, una atención especial, dos o tres empleados que estén destinados para este servicio, porque de esta manera aceleraría también el régimen de trámites, ¿no? No para esta clase de trámites. Para esta clase de trámites, nosotros, si bien tenemos un canal de turnos específicos, ¿no?, que podemos solicitar como apoderados, necesariamente tenemos que pedir un turno por cada cliente y no hay una determinada cantidad de empleados asignados para atender a los profesionales. Mirá que son muchos, ¿eh? Cuando vas a las distintas reparticiones de ANSES, son muchos, son muchos. Sí. A partir de unas gestiones realizadas anteriormente por el Colegio de la Abogacía, sí lo que se consiguió es que determinadas cuestiones específicas que hacen a nuestro trabajo profesional puedan ser canalizadas de manera alternativa y más rápida. Pero específicamente para estas moratorias, tenemos que solicitar un turno por cada cliente y... O sea que si vos llamás por 40, tenés que llegar a 40 turnos y te quedás de un día hasta el otro. No, no, ANSES. Si no tiene un turno asignado para estos trámites, ¿por qué van a atender? Obviamente que se atienden los que tienen turnos asignados, ¿no? Ok. Mariano, entonces, está todo ya definido, lo que ahora hay que esperar, que te den turno de acá a julio, pero toda la letra, las especificaciones y demás, está todo con certeza. Reiteramos, para ser beneficiario, ¿cómo hay que hacer y qué características hay que tener? Claro, permíteme recordar un par de cuestiones. A ver. Las personas que tengan la edad cumplida, 60 años las mujeres, 65 los varones, y les falten aportes, pueden acogerse a esta moratoria para acceder al beneficio. Para acceder a esta moratoria, hacen un análisis socioeconómico de la situación patrimonial de la persona, la situación económica, sus ingresos, sus consumos con tarjeta de crédito, viajes al exterior, etc. Y en el caso de que su situación económica sea de alguna manera holgada, podríamos llamarlo así, por ejemplo, la persona cobra un beneficio de pensión y esa pensión supera la mínima, le van a permitir hacer esta moratoria para poder jubilarse, pero esa moratoria la va a tener que pagar de contado. Y ahí es donde se produce la complejidad o el escollo para poder hacer el trámite porque esta moratoria, a diferencia de las anteriores, es mucho más cara. ¿Estamos? Vos considerás que, por ejemplo, si tenés que pagar un mes de aportes por esta moratoria, te sale 5.000 pesos, solo un mes. ¿Estamos? Si una persona tiene que pagar... Calcula el año entero, ahí ya tenés 120 lucas. No, el año entero son 60. Ah, tenés razón, perdón, mal cálculo. Son 60 por año. Claro, pero sacá la cuenta si tenés que completar los 30 años. ¿Son? 60 por 30. 1.800.000 pesos. No me vas a decir que no tenés 1.800.000 pesos para jubilarte al toque, che, con lo que cobra lo jubilado, viejo, va. Te va a sorprender, pero no, la mayoría no lo tiene. Qué cosa rara me sorprende. Ajá, así que, bueno, fortuna. Y ahí no tenés financiamiento de pago, no, no, cash. No, no hay financiación. Hasta que no juntes el dinero para cancelar toda esa moratoria, no lo podés hacer al trámite. Datito ese. ¿Qué nos ocurre? Esta moratoria, las anteriores, si vos no pasabas el socioeconómico, no la podías hacer, ni siquiera pagando de contado. Pero eran moratorias más económicas que esta. Esta moratoria te habilita la posibilidad de jubilarte igual, aunque tengas una pensión que supera la mínima. Pero la plata la quiero ahora. Pero tenés que, exactamente. Y ahí es donde la mayoría de la gente se les frustra el trámite, ¿no? Pero bueno, eso hay que decirlo. Bueno. Y la otra cuestión, de los que quieran adelantar aportes para cuando lleguen a la edad, esperar un poquito más porque están ultimando los detalles para que esté operativa esa parte. Bueno. Otro tema, sacándote un poco del tema de la moratoria que te... Te quería preguntar de los jubilados y los ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Que es un... El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, sí, perdón. Que se levantó también. Claro. Es un tema que estuvimos charlando varias veces con vos en anteriores emisiones de tu programa. Vos recordarás cuando salió el fallo García, que había declarado inconstitucional el cobro del impuesto a las ganancias de los jubilados. Pero de alguna manera ese fallo, como a mí particularmente, me dejaba como una doble sensación, ¿no? Porque si bien se había declarado la inconstitucionalidad, hacía referencia al fallo a una situación de vulnerabilidad de la persona y particularmente en el caso de García, de la edad, de los ingresos, del estado de salud y demás. A posteriori de ese fallo, sucedieron otros fallos de la Corte Suprema donde definitivamente y sin necesidad de ver la situación particular de la persona, declaró en todos los casos la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Ese sí, abarcativo entonces. Ese sí abarcativo para todos los casos, pero con la necesidad de que cada uno lo reclame, ¿está? O sea, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que lisa y llanamente es inconstitucional que le cobren impuesto a las ganancias a los jubilados por diversos motivos, pero fundamentalmente porque es una doble imposición, ¿no? Porque la persona ya aportó, ya pagó cuando estaba en actividad y ahora le vuelven a cobrar como jubilado, se generaría lo que se llama una doble imposición. Porque hay jurisprudencia ya sentada, pero cada uno tiene que meterse a litigar. Exactamente, pero habilita la posibilidad de que todos los jubilados que paguen impuesto a las ganancias tengan la posibilidad, independientemente de su situación de mayor o menor vulnerabilidad, acudir a la justicia y reclamar que para el caso concreto de ellos también se declare inconstitucional el impuesto a las ganancias. Ahora, la pregunta que te hago es porque te dicen los jubilados, sí, yo tengo 70 y pico, tengo 80, hasta qué hago esto, qué va, qué va, que te lo dicen por primera instancia, que después te lo apelan, lancés y demás, estoy más cerca de San Pedro que tener una resolución como el caso García o el que salió. No, vos sabés qué horas, porque a diferencia de lo que son los juicios de reajustes contra el ANSES, que ellos, esos juicios sí demoran mucho, demoran años, 4, 5 años, tranquilamente. Estos juicios por impuesto a las ganancias son acciones sumarísimas y por lo tanto son muchísimo más rápidos. Y te hablo particularmente de la situación que se vive en el Juego Federal de Paraná, donde hoy, entre 4 y 6 meses, si anda todo bien, no hay alguna situación particular, la persona puede tener una expectativa cierta de tener una sentencia de primera instancia favorable, que aún en el caso que sea apelada por AFIP, va a tener efectos inmediatos en lo que refiere a que le dejen de descontar todos los meses el impuesto a las ganancias. Ah, o sea que es como una sentencia firme, aunque sea en primera instancia. Apelar, pero mientras tanto el descuento no se da. Así sea apelada, tiene efectos inmediatos en lo que refiere al cese de la retención. Vamos diciendo que en 6 meses probablemente me cesan la retención, al menos, y después vemos las devoluciones. Perfecto, entendiste perfectamente, es así. Está buenísimo, no sabía que venía tan celérica la cosa. Por lo menos te hablo de la situación que se vive con el Juego Federal de Paraná, que es la que más conozco y el que está funcionando bastante bien en estas cuestiones. Santa Fe, ya que estás allá, ¿cómo viene la cosita? En Santa Fe particularmente la cuestión se ordinariza y por lo tanto el trámite es más largo y en el transcurso del juicio hay que pedir una medida cautelar. Es un poco más compleja la situación, pero en definitiva el resultado es el mismo. Doctorazo, un placer escucharte y verte como siempre. Gracias. Igualmente, buen fin de semana. Saludos a todos.